5 Pokémon que están rotos en Escarlat y Púrpura parte 2 Ferro Paladín, el primer Pokémon a la lucha que tenemos un elo mejor de sus dos conceptos originales siendo una bestia física y especial Shiju, cuya habilidad Valorio de Buckle hace que un oponente baje un 25% de su defensa especial y eso duele, sobre todo teniendo en cuenta sus stats especiales y así vas a llorar y mucho Anihilip, que está overpower en esta generación con su característica y nuevo movimiento Puño Furia que duplica su ataque cada vez que este Pokémon es golpeado así que si te pones a sumar ataques, prepárate Maushol, que con su movimiento característico Proliferación te golpea hasta 10 veces llega a tener la habilidad Encadenado y aquí todos estaríamos llorando Goldenego, cuya habilidad Cuerpo Aureo hace que no pueda recibir movimientos de estado por lo que se va a librar de muchísimos problemas Si quieres más curiosidades, suscríbete